... Buenas noches, antes que nada saludar a todas las personas que tienen la amabilidad de ver esta televisión, Canal 4 TV, sin complejo, intentamos hacer un programa de salud trayendo a los mejores especialistas de Canarias. Hoy vamos a hablar con el codirector, un oftalmólogo que tiene muchos recorridos, una persona que, bueno, es reclamado a nivel internacional, hay novedades importantes y yo cada vez que traigo a don Vicente Rodríguez, como digo, director de Eurocanarias Oftalmológica, es un placer porque seguramente habrá novedades en oftalmología y tener una clínica como Eurocanarias en Canarias, valga la redundancia, es un lujo, de verdad. Vamos a intentar hoy, a través de imágenes y hablando con el doctor Rodríguez, aprender muchas cosas de oftalmología y sobre todo si algún día tenemos un problema, saber que podemos ser muy bien tratados. Antes que nada me gustaría recordar a un periodista que ha fallecido, a Pepe Carvall. La verdad es que un hombre polifacético que seguramente fue maestro de muchas personas, ha sido una televisión muy particular y desgraciadamente ayer falleció. Así que descanse en paz, mis condolencias a su familia y un recuerdo muy fuerte para Pepe allí donde esté. Como digo, que descanse en paz. Don Vicente Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Siempre dar las gracias por tener usted la amabilidad de venir a Canal 4 Televisión. Gracias a ustedes por invitarme. Felicitarle por haber... Yo siempre le felicito cada vez que hablo con usted por haber conseguido, junto con su compañero, tener una clínica de las mejores de Europa. Eso es un esfuerzo enorme. La verdad es que sí, que no nos podemos quejar. Tenemos un proyecto personal ya de casi 30 años y yo creo que cuando se trabaja poquito a poco, callada la boca, intentando optimizar recursos, intentando buscar la excelencia en el trato a tus pacientes y de alguna manera tratando a tus pacientes como te gustaría que te trataran a ti, que es un poco la filosofía de nuestra clínica, pues al final eso tiene su recompensa. Mire, yo le he escuchado a usted varias veces que si no hubiera sido oftalmólogo, hubiera encantado ser psiquiatra. Pues sí. Se lo ha escuchado. Yo empecé a estudiar medicina con la intención de hacer psiquiatría y estuve con esa filosofía hasta que acabé la carrera. Me presenté a mi primera oposición fue para optar a una plaza de psiquiatría y en aquel momento había un gran hospital en Suiza, en Ginebra, que era de los más desarrollados en la psiquiatría del momento en Europa y yo pues me fui ahí a presentar. Tuve la suerte de que me contrataron y fue el contrato más corto del mundo porque cuando ya había tenido la vanidad de saber que en una ciudad tan importante como Ginebra podía conseguir un contrato de trabajo por una motivación familiar, mi mujer sacó de las primeras oposiciones a técnico de la comunidad autónoma de Canarias, de la democracia, y eso nos hizo replantear un proyecto de familia y yo consideré que era injusto que nos fuéramos de aquí después de que tu mujer pues tiene la suerte de haber sido muy jovencita pues funcionaria de la comunidad autónoma y finalmente pues decidí quedarme aquí, renuncié a la plaza esa y la verdad es que llegué a la oftalmología de casualidad. Yo le iba a hacer el otro día una pregunta porque estuvimos en el Corte Inglés, vamos a ver unas imágenes porque el doctor Rodríguez y el doctor Carreras dieron una conferencia de las que vamos a hablar algo en el Aula Cultural del Corte Inglés al que yo les agradezco pues que haga también pedagogía sanitaria intentando y permitiéndonos ir allí a llevar a los mejores especialistas y hablar directamente con el público. Yo le iba a preguntar una cosa allí que se me pasó y se lo voy a preguntar aquí. Ustedes los oftalmólogos son médicos y no hay trampa, ¿eh? Nosotros somos básicamente médicos porque nuestra especialidad está tremendamente relacionada, o sea, no es nada extraño que en mi día a día pues el paciente que tenga enfrente viene remitido por un endocrinólogo porque es diabético y quiere ver cómo está su fondo de ojo o bien por el cardiólogo porque es hipertenso. Nosotros podemos, con pruebas muy poco invasivas como es una retinografía o una tomografía de coherencia óptica podemos saber si existe una rigidez en la pared vascular de las arterias y de las venas si existe un estrechamiento de las mismas si existen exudados por ejemplo, imagínese el nefrólogo para poder tener la misma información del sistema vascular del riñón o el cardiólogo del corazón pues tiene que hacer una angiografía que es una prueba muy invasiva Sí o sí Yo, sin embargo, o cualquier oftalmólogo podemos acceder a una información tremenda sobre la circulación del ojo con una prueba muy simple que es accediendo al interior del ojo a través de la pupila que en muchas ocasiones hoy día lo podemos hacer incluso sin dilatar al paciente si tenemos un aparato adecuado y nosotros nos vamos a encontrar con una realidad vascular que normalmente es el reflejo de lo que puede pasar en el riñón de lo que puede pasar en el corazón también Decía, y permítenme la pedantería Decía Platón torpe aquel médico que no vea la enfermedad en su globalidad y esto Platón vamos, lo lo marcó de una forma clara ¿Usted ve la totalidad del paciente? A veces nos olvidamos evidentemente estoy de acuerdo con el camino por donde me quiere llevar porque incluso en la propia especialidad de oftalmología ya existen las superespecialidades de tal manera que en mi clínica, por ejemplo que somos más de 10 oftalmólogos pues hay dos doctoras que solo se dedican al glaucoma y se pasan todo el día, mañana y tarde viendo pacientes de glaucoma o el doctor Reyes que solo ve retina o el doctor Laiseca que es que no trata el ojo sino trata el párpado entonces, bueno pues digamos que ese micromundo en el que nos estamos metiendo a veces nos separa un poco de la realidad del cuerpo en la globalidad como dice usted pero yo personalmente a pesar de que también practico una subespecialidad como es la córnea y como es la cirugía refractiva me siento básicamente médico Bien Usted de bañadero nos lo ha dicho muchas veces Sí Canario Eurocanario es oftalmológica por ubicarnos lógicamente está al nivel que está porque ustedes están prácticamente ¿Ustedes tienen todos los instrumentos todo el material que puede tener una clínica a nivel europeo? ¿Todo? Yo creo que sí Tal vez la única subespecialidad en la que no hemos querido crecer porque no tiene mucho sentido es en el de los tumores intraoculares Ajá Y básicamente pues porque yo por ejemplo este año no he visto ningún cáncer de retina por ejemplo es una patología hartamente extraña y digamos que prácticamente se ha centralizado todo en Madrid o en en algún otro centro de Barcelona de tal manera de que si una persona que se dedica a los tumores intraoculares pues con todo lo que se le remite de toda España y de alguna otra zona del mundo pues igual llega a tratar a 100 o 110 o 120 pacientes al año pues sería absurdo que nosotros para tener uno o dos casos de toda la comunidad o tres o cuatro montemos toda una infraestructura cuando tenemos a una persona que va a poder ser muchísimo más eficiente como yo le decía antes entonces no tenemos ningún prurito en esos casos pues remitir al paciente a otro destino incluso siendo necesario pues tener que tomar un avión pero desde un trasplante de córnea con todo lo que conlleva eso hasta cualquier patología la cirugía de retina las vitrectomías los tratamientos antiangiogénicos la cirugía moderna de la catarata con láser la cirugía corneal con láser la cirugía de la presbicia con láser los tratamientos avanzados del queratocono prácticamente nosotros somos en esos campos punteros y desde luego en cirugía estética palpebral sin ninguna duda usted sí que lo ha podido ver en ese proceso en ese caminar suyo como profesional oftalmólogo había antes una oftalmología y ahora podemos decir que hay otro tipo de oftalmología ha cambiado tanto esto sí, sí, sí si te pierdes cuatro congresos realmente una de las cosas que nos debemos sentir orgullosos es que la la oftalmología es la gran especialidad de nuestro país no se ha desarrollado o sea la medicina ha avanzado globalmente pero digamos que la oftalmología española ha hecho historia ha hecho historia en lo que significa la oftalmología mundial en otras especialidades hemos importado y en el campo de la oftalmología hemos exportado muchos conocimientos muchos grandes nombres de la oftalmología mundial como los Castro Viejo como los Arruda como los Barraquer evidentemente creo que es un prestigio y un honor practicar la gran especialidad médica de nuestro país como es la oftalmología hoy consiguen ustedes solventar unas enfermedades que antes dejaban ciego al paciente sin duda sin duda anoche mismo cuéntenos alguna pues mire anoche participé y se lo digo con conocimiento porque he sido durante más de 20 años asesor de la dirección general de la ONCE funcionario de la ONCE en consecuencia y anoche participé en una sesión clínica sobre retina que me invitaron bueno pues me interesa todo lo de la retina como usted sabe le he comentado alguna ocasión soy vicepresidente de la sociedad española de prevención de la ceguera y desde ese punto de vista pues los avances en el campo de la retina me interesan especialmente y anoche tuve la oportunidad de ver reunidos a todos los retinólogos de la isla de Gran Canaria y alguno de otras islas poniendo encima de la mesa los últimos tratamientos para los edemas maculares en la retinopatía diabética en la degeneración macular miópica en la estrombosis venosa que dejaban ciego en un 80 en un 90% de los casos a nuestros pacientes y desde luego hoy pues por ejemplo anoche presentó alguno de mis compañeros y entre ellos el doctor Reyes que es el retinólogo de nuestra clínica algunos casos de cuenta dedo pacientes que a 30 centímetros no se podían ver las manos y que 6 meses más tarde estaban viendo el 100% eso hace escasamente 5 o 6 años era impensable Ustedes en Eurocanaria ahora hablaremos de ello última pregunta para pasar ya a ver imágenes para ver la parte de la de la conferencia que dio el doctor Rodríguez junto al doctor Carrera en el corte inglés ustedes tienen tantas inquietudes que hacen y más de me refiero intentan investigar y desarrollar algún tipo de producto o algún tipo de técnica en Eurocanaria eso llama la atención sin duda no solo en cuanto a técnica quirúrgica sino en tratamiento incluso médico en este momento y hay una novedad que nos la va a contar por favor sin ninguna duda en este momento probablemente gracias a que una multinacional de la altura de Novartis que es una gran compañía del sector de la oftalmología ha comprado una patente americana para el desarrollo de un tratamiento farmacológico para el tratamiento de la prepicia va a ser posible que otros estudios de investigación más modesto como el que estábamos o que creíamos más modesto pero que después analizándolo con este que acaba de ser adquirido por Novartis nosotros no nos ha adquirido nadie todavía esperamos que en algún momento la industria lo pueda asumir y que dentro de 3 o 4 años pueda estar en el mercado pero a día de hoy Eurocanaria dispone de una patente para el tratamiento farmacológico de la prepicia ¿qué quiere decir eso? quiere decir que uniendo una serie de medicamentos conocidos por la oftalmología pero que por separado uno es un parasimpático mimético que se utiliza en el tratamiento del glaucoma imagínese usted otro es un antiinflamatorio que se utiliza en la cirugía de la catarata otro es un producto que se utiliza para facilitar la penetración de cualquier colirio que se pone en la superficie ocular al interior del ojo y el otro es simplemente un suero balanceado que unidos todos ellos en las concentraciones adecuadas pueden convertir drogas que antes se utilizaban para otra serie de indicaciones en un colirio que si tú te lo pones y tienes 45 años y no puedes leer de cerca te pones el colirio y a las 30 minutos puedes empezar a leer siempre y cuando evidentemente no es un milagro le comentaba antes fuera de antena que en la revista del del oftalmology que es una de las grandes revistas de impacto mundial en la primera página de este mes de enero aparece tratamiento farmacológico de la previsia eye drop for presbiopia mito o medicina y luego entras en el interior y le dedican pues más de 10 páginas a algo que estamos convencidos que en 3 o 4 años van a estar en la farmacia un colirio para que determinado perfil de paciente de más de 40 años que antes iba a comprarse una gafa de cerca y que probablemente va a poder combinar cuando quiere porque simplemente es una gota de quita y pon te la pones y ves bien de cerca no te la pones y no ves bien de cerca entonces bueno pues va a poder combinar la gafa de cerca con si quieres ser independiente de ella un tratamiento farmacológico estoy convencido que en 3 años como mucho estará en la farmacia de todo el mundo como consiguió ese hallazgo como lo consiguieron por casualidad bueno realmente la presbicia ha sido el gran grial de hecho el título cuando entras en este en este número de la revista de los Talmology del mes de enero y llegas al artículo en cuestión pues se plantea el gran grial le hemos llamado siempre a la solución farmacológica de la presbicia bueno pues para mi que siempre no solo desde el punto de vista farmacológico sino desde el punto de vista quirúrgico también la presbicia ha tenido un interés especial y me he dedicado de lleno de ello desde hace ya algunos años desarrollando técnicas como el presbilásic como la monovisión avanzada implementando estas técnicas en nuestra clínica con tecnología de láser bueno pues también el tratamiento médico en general y en particular el de la presbicia pues me ha ocupado nos ha ocupado a mi socio y a mí y hemos desarrollado una patente tenemos la patente nacional la patente europea y yo espero que en breve podamos también disponer de la patente norteamericana que hará probablemente lo que desgraciadamente en farmacología para muchas compañías americanas lo que no existe en Estados Unidos no existe aunque se haya desarrollado en Europa entonces bueno pues no nos queda otro remedio que a pesar de tener la patente europea en este momento estamos haciendo un esfuerzo por intentar conseguir la patente en Estados Unidos y esto pueda de alguna manera despertar el interés de alguna compañía farmacológica que esté dispuesto a tener interés por ella pero eso lleva llevamos casi cuatro años trabajando cuatro años agradeciéndole a nuestros pacientes que de forma generosa hayan contado con la confianza en nosotros para que usen una fórmula magistral para la que estamos acreditados para poder utilizar y poder recoger sus opiniones y sus criterios sobre la eficacia de este tratamiento y después de más de tres años pues estamos convencidos de que funciona como todo no hay ningún tratamiento perfecto la gente dentro de 25 años seguirá llevando gafas pero y dentro de 30 pero desde luego para un sector de la población en el año fíjese usted 2020 está previsto que vayan a haber aproximadamente 1500 millones de presbites o sea 1500 millones de personas con más de 40 años que van a ser candidatos a poder utilizar este tipo de tratamiento médico entonces bueno pues las perspectivas para los jóvenes cuarentones de dentro de unos años va a ser bastante buena evidentemente eso ha llevado un coste que han asumido ustedes sin duda gratis gratis no eso cuesta dinero la investigación la tiene que patrocinar alguien y en este caso pues en los primeros pasos pues no te queda otro remedio que si te gusta la investigación pues tú puedes ser tu propio sponsor afortunadamente la investigación forma parte de la estrategia mental del alma de Eurocanarias hostalmológica y realmente para nosotros lo que podemos invertir en investigación es el mejor el mejor dinero gastado de los beneficios de nuestra clínica claro bien vamos a a ver unas imágenes espero que mi compañero las tenga ahí donde estuvimos en el corte inglés acompañando al doctor Rodríguez y al doctor Carrera las tenemos y me parece que tienen sonido ¿no? o no tienen sonido sí, sí tienen sonido vamos a verlas venga vamos allá buenas tardes a todos ya vamos a empezar vete centrando tu tu mirada en el en el puntito central que tienes ahí nos vamos acercando con el equipo tienes que estar lo más relajadito posible muy bien vamos a empezar ahora ya el docking perfecto succión muy bien ahora vamos a centrar un poquito tenemos la posibilidad de centrar el de centrar el flap también podemos reducirlo de tamaño si queremos ahora vamos a confirmar el láser y ya está la plataforma preparado para para actuar vamos a empezar ya muy bien Javi nos quedan nada más que 13 segundos perfecto estamos haciendo el raster como veis es un raster central a diferencia de otras plataformas y ahora por último hace el el sidecut muy bien bueno pues ya hemos terminado habéis visto lo sencillo que es el el uso de esta de esta plataforma de esta de este módulo de córnea de la de la plataforma Lengsex todo bien mirando el puntito verde es muy importante porque el láser tiene que actuar justo en el centro entonces cuanto más tranquilo y más relajadito esté para que te puedas concentrar en ese puntito vamos a abrir un poquito el sidecut estamos haciendo una cirugía en directo de un paciente con presbicia y estamos haciendo una técnica que se llama presbilasi que es un paciente de muy bien de 50 años nos gusta hacer esta maniobra de separar el sidecut en todos los 360 grados hemos hecho un corte anteriormente con el primer láser que habéis visto y ahora estamos separando el y luego nos va a facilitar esta maniobra el el poder levantar el el flap esa capita con la que estamos trabajando tiene 0,1 milímetros el ojo es una estructura muy fina y a continuación bueno hay varias técnicas para poder hacer la la separación del del el el flap tener en cuenta que con el que con el los láseres de fentosegundo el raster no está totalmente suelto como cuando usamos un un microkerátomo y tenemos que separarlo es como un velcor podemos hacer esta maniobra suavemente avanzando hacia adelante y nos permite pues completamente liberar liberar perfectamente el el flap una de las cosas que he observado con el lengsex y bueno aquí he observado que las burbujas el babel son muy escasas se absorben enseguida probablemente por el diseño del del raster la calidad del del raster es bastante buena podéis ver hay una hay una gran regularidad y mira por favor ahora al puntito al puntito de luz verde el tratamiento es muy rápido la evaluación va a ser muy muy rápida vamos a realizar un presbilásico es un paciente hipermétrope de unas dos dioptrias y media aproximadamente no vamos buscando en estos casos monovisión utilizamos un homograma que nos permite ir a buscar la 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 hemetropía bilateral usamos una modificación de afericidad el paciente tenía una excentricidad aproximada de 0.5 que equivale a un valor de Q de menos 0.2 y le vamos a llevar a un cambio de afericidad menos 0.8 eso es suficiente para que un hipermétrope pues tenga una profundidad de foco suficiente para que consiga tener una visión de cerca y una visión intermedia bastante bastante buena me gusta hacer esta maniobra si ponemos la hemosteta en un bordecito del del flap se absorbe todo el el líquido que hay en la interfase que queda en la interfase y ya no es necesario manipular mucho más para para evitar los pliegues ya con esto damos por finalizada la cirugía gracias a ustedes por la por la atención que han estado prestando bueno era una cirugía en directo que estaba yo realizando para para el congreso de la sociedad española de cirugía implanto refractiva y catarata que que celebramos aquí en las palmas y que yo tuve el honor de presidir hace hace unos meses fue un congreso muy exitoso muy mayoritario e hicimos un grupo de técnicas quirúrgicas desde nuestra clínica y estábamos pues transmitiendo esa cirugía pues para una sala donde habían más de mil hostalmólogos viendo esa esa técnica quirúrgica que le acabo de presentar que como utilicé algunos argumentos y algunas expresiones médicas pues les resumo rápidamente un paciente de presbicia con más de de 45 años que tenía una hipermetropía de dos dioptrías y que también tenía además de la hipermetropía ya de lejos tenía su presbicia de cerca pues hicimos una técnica que se llama presbilásic láser 100% tan rápida porque eso es tiempo real o sea es lo que dura la intervención en torno a unos 5 minutos y el paciente con esta técnica pues termina viendo bien de lejos y viendo bien de cerca ¿cómo lo hacían antes esta técnica? esta técnica no existía antes ¿no existía? no, el presbilásic lo estamos realizando desde el 2010 aproximadamente los principales digamos defensores de esta tecnología son hostalmólogos franceses relativamente jóvenes pero bueno es a partir del 2010 aproximadamente cuando las técnicas de presbicia en córnea se vienen llevando a cabo con anterioridad ya estábamos celebrando algunas técnicas pero eran lo que se llama la monovisión avanzada la monovisión yo la vengo practicando desde hace bastante más años y consiste en que organizábamos un ojo para lejos y el otro ojo para cerca el cerebro el cerebro con los dos ojos abiertos ve bien de lejos y ve bien de cerca porque hemos descubierto que para compensar la presbicia no hace falta que los dos ojos compensen la presbicia cosa que en otras edades sí que es necesario cuando estamos desarrollando la visión cuando somos muy jóvenes pero a partir de los 45 años el cerebro si tenemos un ojo preparado para ver de lejos y el otro para ver de cerca se termina adaptando prácticamente en más de un 90% de los pacientes sin embargo bueno pues esta técnica ha sido superado con el presbílase cuando ahora lo que intentamos es que los dos ojos vean de lejos y vean de cerca la verdad es que uno queda alucinado viendo como intervenía usted teníamos otro otro vídeo ¿verdad? sí hay un vídeo que también es una cosa muy novedosa que es una cirugía en un paciente de queratocono hasta ahora el queratocono es una patología degenerativa de la córnea que es evolutiva que hemos contado en alguna ocasión que es muy frecuente en Canarias y a veces pues nos llegan queratoconos en estadio muy incipiente en estadio subclínico concretamente el caso que les traigo aquí es un caso muy interesante un chaval que ahora que han vuelto a reactivarse las oposiciones para la policía nacional para la guardia civil para control para como se llama estos funcionarios de prisiones en fin para cuerpos de seguridad del estado en general pues les exigen unas determinadas condiciones visuales entonces bueno pues me llega un chaval joven con la inquietud de presentarse a unas oposiciones y que llevaba mucho tiempo detrás de conseguirlo y cuando le hago el estudio preparatorio pues descubrimos que tiene un queratocono y que hasta hace poquito tiempo era absolutamente contraindicado el hacerse una cirugía refractiva para quitarle la dependencia de la de la de la pregunta para quien nos está viendo y sobre todo para mí también bueno que es un queratocono usted le llega a un paciente a su consulta le hace un estudio del ojo porque viene por lo que sea y le ve un queratocono como le explica a usted que es lo que tiene que es un queratocono pues el queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea nosotros la parte anterior de nuestro ojo es esférico como el de una pelota de fútbol entonces bueno pues el paciente con el queratocono esa forma esférica la córnea se va jorobando se va jorobando y empieza a adoptar la forma de un balón de rugby ese cambio en la morfología del ojo se acompaña de un adelgazamiento de la córnea que en algunas ocasiones llega a perforarse y lo que tenemos nosotros porque es una enfermedad evolutiva que suele evolucionar entre los 10 y los 40 años después de los 40 años a diferencia de otras enfermedades degenerativas que con la edad se ponen más en marcha en el caso del queratocono pasa lo contrario se suele estabilizar con los 40 años en la mayoría por supuesto de los casos entonces entre los 10 y los 40 años cuando tenemos una enfermedad de queratocono que es evolutiva hoy tenemos diferentes opciones y una de las que hemos incorporado cuando cogemos al paciente en un estadio muy inicial y tiene un defecto refractivo pequeño que no suele ser superior a las 3 dioptrías le podemos hacer un tratamiento que antes estaba solo indicado para córneas normales siempre y cuando esta técnica vaya guiada por topografía es decir nuestros equipos y el láser reconoce en qué zonas el ojo está deformado y lo trata de una manera especial y una vez que termina la cirugía le hacemos un refuerzo con una técnica que se utiliza para los queratóconos un poquito más avanzados como es el crosslinking en los últimos tiempos ha habido un montón de novedades en los tratamientos modernos del crosslinking antes cuando usted me había invitado en alguna otra ocasión solo hablábamos de anillos que también hay novedades en el campo de los anillos intracorneales pero el crosslinking es una nueva modalidad sin tener que poner nada en el ojo y simplemente con una aplicación de luz ultravioleta en los estadios iniciales de la enfermedad podemos endurecer la córnea mejorar la biomecánica y de esta manera evitar la progresión de la enfermedad Don Michel te vamos a ver el vídeo ¿le parece? Sí ¿tiene sonido o no? ¿lo vas a explicar? No que le quiten el sonido yo lo voy a explicar bueno venga usted lo va explicando este es el tratamiento más novedoso que hay ahora para el queratocono que es el crosslinking acelerado en el que sin tener que poner ninguna prótesis en el ojo le aplicamos con ese dispositivo que veis ahí durante 5 minutos una luz con radiación ultravioleta a la superficie ocular de manera pulsada quiere decir que es on off la luz es pulsada se enciende y se apaga y ese ahí le estáis viendo ahora y esa luz pulsada irradiando en la córnea después de que nuestros enfermeros le hayan aplicado una vitamina B que es la riboflavina encima de la superficie de la córnea durante 10 minutos esa córnea se embebe porque la riboflavina tiene una gran capacidad de penetración y una vez que está bien embebida en vitamina B2 exactamente con esa luz ultravioleta nosotros podemos estabilizar y volver a recuperar la biomecánica corneal y la morfología normal de la córnea digamos que este es el tratamiento más novedoso que existe ahora para el tratamiento del queratocono pero existe la posibilidad de hacer un crosslinking además de una técnica de cirugía refractiva guiada por topografía que es el siguiente vídeo en casos en donde el defecto refractivo del paciente como decía antes sea inferior a 3 dioptrías y en este caso pues pudimos coger a un chaval con una enfermedad que hasta hace poco tiempo era inoperable desde el punto de vista refractivo o sea le podíamos hacer el crosslinking para frenar la enfermedad pero no le podíamos operar para quitarle la dioptría y la enfermedad el proceso de la enfermedad donde terminaría si no en el trasplante de córnea hasta hace unos años la única opción que teníamos era en el trasplante de córnea y desgraciadamente yo he operado por ejemplo esta semana no sé si fue el lunes o el miércoles operé a un chaval de 15 años con anestesia local le hice la técnica esta de crosslinking pero ya con 15 años en el otro ojo llevaba hecho un trasplante de córnea de 15 años quiere decir que es un queratócono muy evolucionado lo que pasa que gracias a Dios es asimétrico y tenía creo que yo le operé el ojo derecho esta semana y el ojo izquierdo que tenía ya hecho un trasplante de córnea pues estaba en un estadio terminal en un ojo y en un estadio inicial en el otro la verdad que el trasplante de córnea estaba muy transparente le habían puesto la córnea de otra persona lógicamente y como se había quedado con un queratócono o sea la córnea que le habíamos puesto para corregir el queratócono se había quedado con mucho astigmatismo le vamos a proponer a ese ojo ponerle un anillo intracorneal que normalmente lo ponemos en córneas que no tienen un trasplante de córnea simplemente para reducirle el astigmatismo convertir ese astigmatismo irregular en un astigmatismo irregular en un astigmatismo regular y que su calidad de visión mejore incluso reduciéndole el número de dioptría consecuencias por las que puede aparecer un caratócono lo saben ustedes las consecuencias son la pérdida de visión no no las consecuencias me refiero a que por qué aparecen cuál es la la circunstancia la etiopatogenia es altamente desconocida tenemos un montón de ideas vale la primera es que hemos observado que el 80% de los pacientes con queratócono son atópicos es decir son chavales que tienen una dermatitis atópica una conjuntivitis atópica son alergénicos como el polvo los ácaros les afectan de forma sustancial hay un mayor número de asmáticos entre los pacientes con queratócono y desde luego una cosa que es fundamental y que desde aquí intento digamos hacer una advertencia muy importante que cuando algún padre tenga un hijo adolescente y le vea que se frota de forma compulsiva los ojos que sepa que puede estar larvando con ese frotamiento poniendo en marcha si genéticamente tenía una predisposición a ello poner en marcha un queratócono con lo cual hay que decirle a nuestros hijos que es prohibido frotarse los ojos si se frotan los ojos porque les pican pues tenemos que llevar a los niños a los jóvenes a los adultos jóvenes que en las edades donde son más frecuentes al oftalmólogo para que les traten la atopía ocular que tienen y con un colirio antihistamínico podemos resolver el picor y concienciarles de que el frotamiento ocular puede ser la causa de la evolución de esta enfermedad doctor Rodríguez vamos a ver un vídeo que ha traído usted donde nos puede explicar el proceso posterior al que la tocó cuando interviene ya un oftalmólogo como el doctor Rodríguez ahí lo tiene bueno esta como les decía es un paciente que un chaval joven que viene buscando una solución refractiva para poder digamos acudir a unas oposiciones a la no me acuerdo si a la policía nacional o a la guardia civil o a algún de estos cuerpos de seguridad del estado y venía a ver si era un buen candidato para cirugía refractiva cuando hacemos un estudio preoperatorio una de las cosas que tenemos que intentar descartar es que precisamente tenga esta enfermedad degenerativa y evolutiva afortunadamente para él era un paciente con un defecto refractivo pequeño no llegaba a tres dioptrias pero que le incapacitaba para poder hacer la oposición porque no alcanzaba el nivel de agudeza visual que se le exigía para este tipo de convocatoria pues bien nosotros podemos regularizar la córnea siempre y cuando la ablación que tengamos que hacer con el láser sea inferior a 40 micras esto lo podemos conseguir siempre y cuando la suma de miopía con astigmatismo sea inferior a tres dioptrias una vez que realizamos la ablación con el láser para regularizar vamos a aplicarle en ese momento que es lo que vamos a hacer ahora un crosslinking que es la técnica de quirúrgica que usted vio anteriormente pero en un paciente que técnicamente veía al 100% que tenía un queratocono subclínico pero que ya estaba por ese motivo contraindicado la posibilidad de operarse con una cirugía convencional para corregir las dioptrias de miopía y astigmatismo que presentaba esta combinación de una fotoablación con láser unido con un crosslinking se llama PRK extra estas palabrotas de nombres anglosajones que utilizamos desgraciadamente o no y que nos van a permitir como decía que ya no es el primer caso que tengo la oportunidad de tratar que enfermos de queratocono incipiente o subclínico puedan ser tratados con láser siempre y cuando dispongamos de la tecnología adecuada como pasa siempre si no tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento guiado por topografía aunque yo tenga un láser en mi clínica no lo podría hacer tengo que tener un láser y un topógrafo linkado a ese quirófano a ese láser y que el tratamiento solo lo va a realizar el láser en la zona enferma y una vez que regularizamos y corregimos la parte refractiva del paciente en ese mismo acto quirúrgico le hacemos un crosslinking para estabilizar y evitar la progresión de la enfermedad cirugía agradecida del paciente lógicamente muy agradecido porque este chaval podía haber acabado como digo en un trasplante de córnea podía haber acabado en unos anillos intracorneales o podía haber acabado una pérdida de visión importante importante le tengo que hacer la pregunta usted dice que hay que tener un material determinado para poder realizar este tipo de cirugía esto lo hace la pública también la pública cuenta con esos materiales para hacer este tipo de cirugía bueno la pública no puede hacer cirugía refractiva en principio que yo sepa no se hace no se hace porque se ve de otra manera no es que en los hospitales públicos no se hace cirugía refractiva en ningún hospital público del mundo la cirugía refractiva ha sido una de las grandes aportaciones de la oftalmología privada a la salud visual pero fíjese usted la importancia de que si no hacemos esta cirugía esa persona no puede trabajar en una profesión determinada sin ninguna duda y puede quedarse puede llegar a perder la visión de una forma importante sin ninguna duda hoy afortunadamente en Europa digamos que en Sudamérica en México desgraciadamente en muchos países en África que lo tenemos aquí al lado el queratócono sigue dejando ciego a los pacientes porque no hay simplemente un oftalmólogo que les opere pero hay que reconocer que ya en Europa pues muy pocos pacientes con queratócono se quedan ciegos porque gracias a Dios los detectamos es una enfermedad que tiene queratócono grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 el grado 4 es cuando llegamos a la necesidad del trasplante de córnea pero habitualmente los operamos en estadio 1 o en estadio 1 o 2 en la mayoría de los casos me consta que Eurocanaria en su persona usted el tema de la solidaridad la lleva hasta donde puede y lógicamente oftalmólogos que trabajan en su clínica viajan a países tan deprimidos que no pueden tener este tipo de solución y hacen cirugías de forma solidaria pues sin ninguna duda yo mismo estaba en este momento planificando para la próxima semana santa con mis hijas que como sabe tengo dos hijas médicos que me habían me querían acompañar a una labor humanitaria en Gambia y hemos tenido que retrasarlo probablemente porque la cosa cuando empezamos a organizarlo se puso un poquito complicado son países un poco de aquella manera había unas elecciones el presidente que estaba gobernando pues no tenía muchas ganas de irse de la presidencia y bueno pues nos recomendaron que por ahora retrasáramos fíjese usted vas a ir a hacer una labor humanitaria pero estás en un entorno complejo donde las democracias son muy incipientes muy jóvenes y donde probablemente esperemos que en los próximos años pues la democracia en África se consolide pero a día de hoy claro no te vas a ir a realizar una labor humanitaria no siguiendo las recomendaciones de seguridad que te dicen que en ese momento no viajes a este país pues porque hay un riesgo de una guerra civil o porque hay un riesgo de pues bueno pues teníamos un poco estábamos pensando organizando la labor de ir a a un colegio que estamos que hemos ayudado al inicio escolar pues aportando material escolar para los niños y que alguno de nuestros enfermeros ha capitaneado Hualina nuestro responsable de quirófano esta labor de solidaridad de nuestra clínica con este centro escolar y que nosotros ahora en Semana Santa pues queríamos aprovechar esa semana para hacerle un reconocimiento visual a todos los niños del colegio son más de mil niños y vamos con la idea pues de poder ver cada día a doscientos niños durante trabajar ahí las horas que fueran necesarias pues yo como estalmólogo y dos médicos generales pues para para poder darles una orientación de salud pues bueno pues lo vemos pues esperamos que desde que podamos hacerlo lo largo Muchísimas gracias don Vicente por esas aportaciones solidarias vamos a ir a esta publicidad quiero decirles que a la vuelta vamos a poner los teléfonos que usted tiene que hacer alguna pregunta a un oftalmólogo que le puede contestar con solvencia cualquier duda de oftalmología al teléfono que dentro de un momentito después de la publicidad pondremos vamos a publicidad ponemos enseguida centro de reconocimiento y escuela de formación sanitaria la atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes y también los sábados por la mañana reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro incluida la foto los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación centro médico Arnau su centro de confianza el nuevo trabajo de nuestro artista más querido José Vélez siempre te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas José Vélez siempre entre el pasado y el presente José Vélez siempre ya a la venta se vende Casa Terrera en el Palmar de Teror con licencia urbana y garaje particular incluye un terreno de 500 metros con árboles frutales agua, luz y cuarto de aperos todo vallado precio de ocasión 135 mil euros llamará al teléfono que aparece en pantalla resonancia abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas la máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria 180 euros llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla ¡Gracias! 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 Amigos que no me quieran sin mí